Muy buenas noches, queridas amigas. Este es su programa, Mujer Esencia de Dios, en su canal Estela Maris TV. Hola Ana, te saludo y saludamos a todas esas amigas que esperan nuestro programa. Te cuento que a veces me preguntan que si no hemos sacado el programa, que por qué, porque hay actividades algunas veces dentro de la iglesia y entonces el programa tal vez no se pasa por alguna actividad, pero lo pasan en Face, entonces para aquellas que nos miran en televisión y que algunas veces no lo pueden ver, también está en Face, se pasa a las 7 y media de la noche el programa, siempre los viernes en Face, ¿verdad? Ahí queda. En las redes sociales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué alegría volverles a saludar. Lu, como nada, ya el último viernes del mes de septiembre. Se termina septiembre y le agradecemos a Dios, pues ha sido un mes lleno de total bendición, un mes en el que nuestro canal Estela Maris arribó a su séptimo aniversario, un mes en el que celebramos la Biblia, ¿verdad? El mes de septiembre, mes de la palabra, mes de la Biblia, porque pues se conmemora a San Jerónimo, San Jerónimo el autor de la traducción de la Biblia, gracias a San Jerónimo, hoy todos los de habla hispana podemos tener la Biblia en nuestras manos y pues tantas cosas, el mes patrio, también celebramos el mes patrio, así es que agradecemos a Dios por este mes tan hermoso que hoy casi que lo estamos culminando, lo estamos cerrando, con este, su programa que habla del amor que tenemos que poner en el servicio que hacemos a los demás. Así es, así es, fíjate Ana, y este programa le llamamos el amor en el servicio porque nos estamos inspirando para este programa, para estas madres o monjitas que están aquí en el monasterio, que quiero contarles que están con una preocupación muy grande, ya que solo tienen cinco monjitas dentro, ustedes saben que la labor de ellas, eso se llama las esclavas del Santísimo, porque ellas hacen oración por el mundo las 24 horas del día, y entonces están con esa preocupación, porque si no hay vocaciones, entonces pues el monasterio se termina cerrando, ¿verdad?, clausurando. Estamos invitando, si ustedes conocen o alguien que tenga esa sensibilidad o tenga ese llamado, pero no sabe a dónde, pues ahí está el monasterio, ¿verdad?, con las esclavas del Señor, ¿verdad?, para que puedan abocarse ustedes. Y fíjate, Lu, que yo quiero aprovechar para enviar mi gratitud desde lo más profundo de mi corazón a esas monjas contemplativas que gracias a su oración constante, las 24 horas de cada día, pues grandes cosas se han logrado conseguir gracias a esa oración que ellas hacen todos los días, y cuántas veces leemos en las noticias que conventos se cierran, se clausuran, porque no hay vocaciones. Así es que, aparte de hacer el llamado que mi amiga Lu les acaba de hacer, si conocen señoritas, si conocen personas en condiciones de poder entregarle su vida entera al Señor, pues abocarse, abocarse con nuestro obispo, abóquense con su sacerdote, con su parroquia, su sacerdote, su párroco o el obispo les dará el instructivo cómo poderlo hacer. Porque también, fíjate, Lu, la vez pasada yo hablaba con una señora que me decía, fíjese que yo quisiera poderme volver monja, poder ser monja y entregar mi servicio a Dios desde un convento, es posible, entonces yo no conozco mucho en la materia, no conozco los requisitos fundamentales, sin embargo, me he asesorado de las monjas y dicen las monjas que el punto número uno es que si usted es casada, pues no debe vivir su esposo, o sea, ser viuda. Ser viuda, no tener hijos menores ya bajo su cuidado, entonces así puede ingresar al convento, sin embargo, como le estamos diciendo, busque la asesoría de su sacerdote de su localidad y le mostrará el camino a seguir. Y también una manera grande de ayudar es a través de la oración. El rezo del Santo Rosario es una oración que asalta el cielo, el cielo es asaltado con la oración del Santo Rosario porque lo entregamos de manos de la Santísima Virgen María, la Reina, la Mamá del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Entonces, recemos el Santo Rosario para pedir por más vocaciones, vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas. Usted mismo, yo misma ofrezco a mis nietos y a mis nietas, yo le digo al Señor, yo pongo en tus manos a mis nietos y a mis nietas, sus corazones, todo su ser, para que si es tu voluntad, suscita en sus corazones la vocación sacerdotal y religiosa. El Señor sabrá si esa es la vocación que ha designado para ellos, sin embargo, es la oración. A través de la oración vamos a lograr, recemos constantemente todos los días el Santo Rosario para pedir por más vocaciones, porque acuérdense que dice la Palabra de Dios, que necesitamos más obreros porque la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Así es que un abrazo a mis amados sacerdotes, a las religiosas, a las monjas, a toda la Iglesia Universal. Un abrazo y estamos unidos en oración para que Dios siga suscitando vocaciones y que envíe más obreros, hombres y mujeres, a cuidar de esa mies que es abundante. Y es que por eso este programa lo quisimos hablar del amor en el servicio, porque es ese amor incondicional que ponen ellas en su trabajo día a día, de estar orando constantemente por nosotros. Fíjate que en una de las ocasiones que los discípulos vinieron a Jesús, le preguntaron, ¿quién podría ser el primero de entre todos ellos? Y Él le respondió, el de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, a dar la vida como rescate por una muchedumbre. En Mateo 20, 26, 28. Y es que el servicio es una de las mayores manifestaciones del amor de Cristo hacia nosotros. Desde que se inició el ministerio en esta tierra y fue bautizado Juan el Bautista, nuestro Señor dedicó su tiempo a enseñar sobre el reino de los cielos, sanar a los enfermos, ayudar a los necesitados, preparar a sus discípulos, sanar a los muertos y así toda la obra que el Señor hizo debió ser abrumador día tras día, permanecer en esa actitud de servicio, porque no es fácil ver a las multitudes venir en pos de Él en busca de ayuda y ofrecer siempre compasión, misericordia a aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, es obvio que su servicio es una respuesta natural de su amor. Era este lo que lo impulsaba a continuar haciendo bien a los demás y a seguir obedeciendo la voluntad de su Padre. Y es lo que hacen estas madrecitas aquí en el monasterio. Ese servicio de estar constantemente. Y no solo ellas, hay muchas religiosas en diferentes partes del mundo que se dedican a dar servicio también a los pobres, a los ancianos, a dar alimentos, a dar esa obra que nace del corazón, porque es un llamado, ¿verdad? Y no es fácil, fíjate, Lu, tal como lo estás mencionando, porque incluso hijos cuidando a sus padres se cansan, se agobian, reniegan de ese trabajo tan arduo, porque llega el momento que nuestros padres requieren un cuidado extremo, un cuidado extremo. Entonces, es un trabajo que no es fácil, pero el Papa Francisco, en una audiencia papal, nos recordaba que el verdadero amor es el servicio que damos a los demás. Entonces, cuando nos encontremos cansados, agobiados, vamos, doblemos rodillas delante del Señor, allá en el Santísimo, doblemos rodillas y entreguemosle nuestras cargas, nuestros agobios, y Él se encargará de renovar esas fuerzas. Él se encargará de decirnos, levántate, renuevo tus fuerzas, te nutro nuevamente para que continúes, porque el camino a veces es largo, el camino es largo, pero tenemos que servir a nuestro prójimo desde el amor. Si no hay amor, no hay servicio, porque el servicio se da gratuitamente. sin renegar, sin reclamar, sin cobrar. Y qué buen ejemplo, el que tú pones, Lu, de nuestras monjitas en el monasterio, yo hoy hago un llamado y una invitación para que quienes no conocen el monasterio, vayan y lo visiten. Es hermoso. Es un regalo. Desde que ingresa uno a ese templo, se siente la paz, que se irradia aquello hermoso, observar a esas monjas tan amadas, que se relevan, porque en nuestro Santísimo Sacramento no puede permanecer un momento solo. Y ellas se relevan de dos en dos. Ahí están adorando, clamando por el mundo entero. Y solo son cinco ahorita. Nuestra región, nuestro municipio, nuestra cabecera departamental ha sido tan bendecida a partir de que ese monasterio está funcionando, porque nuestras amadas monjas rezan de noche y de día, suplicando por todos los que habitamos este lugar tan hermoso y por supuesto por el mundo entero. Es un regalo, imagínate poder llegar tú a cualquier hora y estar ahí el Santísimo expuesto que te da esa tranquilidad, que a tantos nos ayuda ese monasterio a darnos esa paz y tranquilidad. Entonces pedimos y este programa, por eso lo hicimos, Amor al Servicio, porque es un servicio que ellas dan y que ahora necesitan de nosotras, si nosotros conocemos a alguien que tenga esa vocación, ese llamado y todas aquellas que nos están escuchando o viendo por las redes sociales, muchas veces tenemos ese llamado o tienen ese llamado especial, pero se queda dormido. Experimentemos, aboquémonos con un sacerdote, aboquémonos con esa persona especial que pueda ser nuestra guía, que nos indique qué es eso que estamos sintiendo, ¿verdad? Porque puede ser un llamado especial del Señor que tenemos y que muchas veces no conocemos el trabajo también de las monjitas dentro del monasterio y creemos que tal vez es aburrido, creemos que, pero más adelante vamos a tener un video donde ustedes pueden ver algunas fotografías y pueden ver un poco de lo que hablan, ¿verdad? dentro del monasterio, a qué se dedican. Y esa invitación es relacionada a la vocación religiosa, pero todos tenemos una vocación, no necesariamente religiosa, por eso el Papa decía el verdadero amor es el servicio a los demás. Y entonces el Papa hace un llamado haciendo eco a la palabra de Dios que dice que nos olvidemos de nosotros mismos. es necesario que ya no seamos tan egoístas, que nos olvidemos de nosotros mismos para poder pensar en los demás, para poder pensar en nuestro prójimo, porque realmente ese es el verdadero amor, el servicio que podamos dar a los demás. Así es. Y por minucioso que sea, todos podemos servir en algo a nuestro prójimo. Y es que fíjate que el servicio es parte de nuestra naturaleza que se consigue a través de la humildad. Y dicho servicio fue tan legítimo, tan constante y tan extremo que pronto se convirtió en sacrificio. Porque el servicio es un sacrificio, porque es dejar todo por servir. El Padre, nuestro Dios, envió a Jesús, decidió entregar su vida voluntariamente por todos nosotros, a pesar de que sabía que al final el precio sería la muerte. Su tiempo, su dedicación, su vida entera fueron dedicados a un propósito específico, a una misión única, la salvación de la humanidad y no se detuvo sino hasta llegar al final de la cruz. Muy bien, yo creo que toca hacer un corte, un pequeñito receso, pero regresamos. y continuemos con este video. Ave María Purísima, soy Madre Elisa, esclava del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, del Monasterio de Puerto Barrios, en Izabal. Y vengo a pedir ayuda, a tocar el corazón de todas aquellas almas generosas que quieran ayudarnos en la operación Monasterio, una vocación por cada parruquia. Nuestra casa de Puerto Barrios cuenta solamente con cinco almitas que día y noche impetran, interceden, oran por Izabal, por Guatemala, por el mundo entero. Somos muy poquitas y necesitamos refuerzo, almas valientes, generosas, sencillas, que quieran venir a adorar a Jesús en espíritu y en verdad. por eso pido ayuda a todos aquellos que quieran poner esta semillita de adoración perpetua a Jesús sacramentado en el monasterio en almitas de todas de las veinte parroquias de Izabal. Una vocación por cada parroquia, veinte almas, veinte religiosas que se consagran a Jesús sacramentado para adorarlo día y noche como para rayos mundiales, de Guatemala por supuesto y del mundo entero. ¿Quieres ayudarnos? Esperamos vuestra ayuda generosa, vuestra respuesta y para ello pedimos a la Santísima Virgen María que toque vuestros corazones y os bendiga con su bendición especial y maternal. Esperamos vuestra respuesta generosa. Nuevamente con este programa Servir con Amor y este servicio pues este este programa lo estamos haciendo también en relación a ese servicio que dan nuestras madrecitas en el monasterio y lo que debemos inspirarnos y que les inspira a ellas es el amor a Dios el amor a los demás. Dice el apóstol Pablo cualquier trabajo que hagan háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. sin embargo sabemos que también el amor a los demás nos inspira a servirlos cuando tienen alguna necesidad no para obtener alabanza y mérito sino por un amor puro y no solo incondicional sino sacrificial. Fíjate Ana Muy bien y es que el Papa dice el verdadero amor se refleja en el servicio que usted pueda darle a los demás y fíjate Luque yo estaba recordando una experiencia muy linda que tuve acabo de tener la oportunidad de visitar una comunidad aquí cerca de la capital en donde hay cuatro ancianas ya muy enfermas muy muy enfermas que merecen el cuidado de alguien y esas ancianas fueron catequistas del lugar y si algo me encantó y me llenó de mucha gratitud con Dios es haberles visitado y haberme dado cuenta que a los jóvenes que ellas formaron en ese ministerio que tenían en la iglesia al ser catequistas a esos jóvenes ahora son ellos son los que que las están cuidando esos jóvenes van a sus casas las cuidan personalmente les elaboran sus alimentos les sirven su comidita les dan de comer o sea son jóvenes que recibieron primero de ellas y pues se ganaron el cariño de esos jóvenes y hoy esos jóvenes y me encantó ver ese gesto ver como hay gente tan linda tan noble tan humilde como mencionabas ahí que puede devolver esa gratitud que sienten con esas señoras con esas ancianas entonces ellos van y dan de su servicio y las atienden miras que lindo o sea ese es el verdadero amor porque se nota el amor que dan en el servicio que les prestan y es que también tenemos que entender que lo que siembra cosechas exacto y eso mismo eso mismo comentaban los jóvenes ahí decían ellas nos amaron primero decían los jóvenes ellas nos amaron primero como Jesús verdad como Dios que Dios nos amó primero ellas nos amaron primero y ahora ellos están devolviendo dicen ellos un poquito de lo que recibieron de ellas y fíjate que me me impactó de verdad ver que que de verdad todavía hay gente linda todavía hay gente buena entonces tenemos que seguir cultivando esa belleza esa bondad ese servicio ese amor pero como se logra se logra formando niños y jóvenes con valores se logra formando niños y adolescentes con valores y a propósito de eso Lu de formar niños y adolescentes con valores yo quiero hacer una pausa para invitar muy cordialmente a todo el pueblo de Santo Tomás y de Puerto Barrios y todos los que nos miren más allá y quieran hacer presencia este 8 de octubre se va a llevar a cabo la Maratón 2023 trotando por la niñez y adolescencia que promueve la Casa Santa Isabel esa casa que tenemos que tenemos la dicha de tener gracias a la Providencia Divina la tenemos acá que alberga jóvenes y niños vulnerables está albergando a muchos niños y a muchas adolescentes en vulnerabilidad a adolescentes en embarazo y ya con niños entonces estamos trabajando hay mucha gente trabajando en beneficio de esta niñez y esta adolescencia y si usted quiere ser parte le invitamos a que se sume a que se sume a esta Maratón va a estar preciosa el año pasado tuve la dicha de participar me llevé a mis nietos fuimos con mis hermanas con mis hijas estuvo precioso fíjate Lu así que yo invito a todo el pueblo de Dios para que se sume a esta causa venga inscríbase anote anote a sus hijos anote a su esposa anote a sus nietos a toda la familia venga y participe siga por favor la página de Estela Maris y ahí encontrará el precio del donativo el kit que le van a entregar para que usted haga su maratón y usted está colaborando de esa manera con esta niñez y adolescencia que queremos formar con valores con el santo temor de Dios para que ellos ¿quién nos dice que no serán ellos los que el día de mañana cuiden de nuestra ancianidad? así es fíjate Ana que Cabal tú decías que la familia Santa Isabel es una formación también de ese servicio a la familia porque está formando esa espiritualidad y esa caridad desde los niños que están aquí ¿verdad? con sus mamás y si es importante dice que los primeros receptores de ese amor de servicio deben de ser los integrantes de nuestra propia familia si no hay servicio en nosotros tampoco nosotros podemos enseñarle a servir a nuestra familia ¿cómo podemos ir a amar a otros si no amamos antes a nuestra familia y hacemos nuestro hogar el lugar óptimo para el servicio ¿verdad? entonces la respuesta de Jesús a sus discípulos él utilizaba la palabra siervo pero también la palabra esclavo si lo pensamos de manera coloquial dice que ser esclavo de algo de alguien no hace sentido especialmente en este siglo cuando se habla tanto del amor propio la autoestima los derechos civiles la equidad etcétera pero lo que Cristo quería decir es que cuando una persona decide servir a los demás sus límites sin límites aprovechando cada oportunidad o incluso buscando la oportunidad su dedicación y entrega pueden ser comparables a la de un esclavo que es lo que viven las monjitas aquí en el monasterio son las esclavas del Santísimo porque ellas dejaron todo por servirle al Señor ¿verdad? exacto y fíjate que el Papa Francisco hacía un recordatorio de la enseñanza de Jesús Jesús cuando enseñaba a sus discípulos les decía que el camino que uno debe recorrer es el camino del servicio porque ese es el camino de la fe del amor ese es el camino que nos muestra que tenemos a Dios en nuestro corazón porque definitivamente todos sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros mora en nosotros pero a veces adormecido porque no le dejamos accionar en nuestras vidas y es a través del servicio con amor que entonces vamos a reflejar a Jesús a los demás y es que fíjate que dice que el que se hace esclavo de otros sirviéndolos lo hace por deseo propio y lo hace gozoso no con amargura Dios ama Dios ama a los que se humillan y los exalta Dios ama a los que sirven y les da un lugar especial Dios ama a los que aman y los recompensa abundantemente y es que yo no sé si lo han experimentado si no lo han experimentado les invito que lo hagan al final del día cuando usted sabe que sirvió que atendió que ayudó que resolvió problemas de los demás usted se siente tan cansado pero tan agradecido con Dios y tan satisfecho porque sabemos que servimos con amor que todo lo que hicimos lo hicimos con amor y esa es la satisfacción y la paga al final del día así queridas amigas que esta noche nosotros pues les damos gracias y las incentivamos a que sirvan con amor verdad en todo lo que hagan en sus hogares con sus vecinos en sus comunidades que sirvan de corazón porque muchas veces servimos no de corazón sino que solo servimos de pantalla y tiene que salir del corazón ese servicio para que se tomen cuenta y para que ustedes marquen esas vidas positivamente en las demás personas yo creo que a todas las mamás nos ha pasado que nuestros hijos o nuestros esposos elogian el sabor de la comida que ponemos sobre sus mesas mami que rico te quedó que deliciosa esta comida por sencilla que sea pero a mi me ha pasado y yo les respondo es que el ingrediente secreto es el amor con que se prepara entonces el ingrediente secreto es el amor que ponemos al servicio que hacemos a los demás si vamos a limpiar una casa la casa nuestra la casa de nuestro hijo o quien nos requiera hagámoslo con amor si vamos a hacer el almuerzo la cena la comidita hagámosla con amor si vamos a cuidar a nuestro nieto hagámoslo con amor si vamos a donar algo en favor de los niños de la casa 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 hagámoslo con amor no demos lo que nos sobra demos de lo que la providencia divina nos ha dado a nosotros de eso tenemos que dar porque así es como damos con amor si damos lo que nos sobra o lo que ya no nos sirve muy posiblemente tampoco le sirva al lugar donde ustedes van a donar pero si damos de lo que nos sirve a nosotros eso es donar con amor así es que no se olvide inscríbase para que este próximo 8 de octubre usted pueda ser parte de esta maratón 2023 en favor de la niñez y adolescencia de la casa Santa Isabel nos despedimos buenas noches hasta luego y